El Congreso estadounidense aprobó por mayoría de 404 votos a traer la resolución 288 en la que se opone a la posible extradición de agentes norteamericanos a México por sus actividades encubiertas que habrían violado la soberanía y leyes mexicanas durante la operación Casablanca. Creo que ambos lados necesitan detener ese tipo de retórica porque si vamos a ganar esta guerra contra las drogas que dañan nuestros países debemos cooperar, dijo el congresista Jim Colby, republicano de Arizona, sin embargo agregó que los operativos podrían continuar si es necesario. Si tenemos que hacer operativos ya sea en este país o donde quiera que estén los lavadólares, haremos operaciones encubiertas porque decomisar el dinero que se lava es elemento crítico para debilitar a los cárteles, dijo Colby, quien externó su confianza en que México no pide la extradición. Espero que México no haga eso, si hubo actos inapropiados ciertamente nadie salió perjudicado, nadie resultó dañado, herido o lastimado, agregó. Yo creo que lo importante es tratar de encontrar comunalidad, o sea, enfatizar lo que une a los dos países en la lucha, por ejemplo, contra el narcotráfico, y tratar de deempatizar las diferencias o temas que pudieran ser de división. Dijo el congresista cubano-americano Lincoln Díaz-Balart. La resolución presentada por el congresista republicano Spencer Boucher se expresa a la oposición a la extradición, pero destaca la importancia del trabajo conjunto con México, que con arrestos, leyes y acciones severas combate a los cárteles. Los legisladores norteamericanos destacaron crecientes esfuerzos del gobierno de México por controlar el fenómeno del narcotráfico, y resaltaron los resultados positivos de la reciente reunión interparlamentaria realizada en Morelia, Michoacán. En Washington, Gregorio Meraz, ECO.